Chaco Mio Hermanado al Vilcoma yo tengo el corazón Hermanado al Vilcoma yo tengo el corazón En tu arena guardo penas que me hacen cantar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero machar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero machar Vilcoma yo mi caballo te anda por batear Y por dentro del coleto yo quiero volar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero alegrar Con el vino del camino vengo a conversar Y en el sueño soy el dueño de la soledad Y en el sueño soy el dueño de la soledad Rama y monte guardamonte te salgo a probar Si la muerte me hace frente le voy a pelear Si la muerte me hace frente le voy a pelear Vilcoma yo mi caballo te anda por batear Y por dentro del coleto yo quiero volar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero alegrar Vilcoma yo mi caballo te anda por batear Y por dentro del coleto yo quiero volar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero alegrar Amiga 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 Amiga